¿Qué tal señores? Bienvenidos. Veamos qué tenemos preparado para el día de hoy. Complementándose uno en el otro, en un apoyo mutuo durante el recorrido de los oídos 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 de los oídos. ¿Qué tal señores por las que él debería estar obsesionado contigo? Bebita, tú eres el premio. Es hora de que lo bajes del pedestal y te pongas ahí a ti. Para todas las que me dicen, ay, la que se lo queda, pierde. Pues ya quisieran haber perdido y quedárselo. Ya quisieran estar todos los días estresada porque el vato no tiene responsabilidad afectiva. Ya quisieran estar llorando y con ansiedad todas las noches porque te apaga el teléfono, se sordea y se va al pedo. Ya quisieran estar todos los fines de semana ahí al pendiente de él porque es seguro que te va a poner el cuerno. Ya quisieran estarse humillando públicamente como yo porque todo el mundo sabe que tiene bien mala fama, que es bien perro y no te respeta. Pero en lugar de eso, ustedes están solas, no como yo, mala acompañada. Y les toca soportar y tragar mis sobres. Está sentando cabeza. ¿Qué más le queda? O sea, si no hay opciones, porque muchas veces, sí, las mujeres pueden tener opciones, pero no siempre están interesadas en esas opciones. Se van detrás del hombre que no las quiere. Es un claro ejemplo. Hoy te quiero platicar de un no negociable que es muy importante para mí. Hubo un tiempo que estaba platicando con alguien saliendo y así. En una de esas yo veo, veo un story que me dio muchísimo celos. Me di cuenta que yo no estaba en posición de decirle nada porque no éramos nada. Y desde ese momento dije, güey, ni madres. O sea, nunca, nunca, nunca más voy a volver a pasar por esto de no saber en dónde estoy parada y no poder comunicar lo que siento por, por yo qué sé, güey. O sea, me da miedo que se espante por sentir compromiso. Güey, basta. Que se espante lo que se tenga que espantar. Pero volver a un lugar en donde no sabes dónde estás parada... Tienen que hacerse cargo de sus propias decisiones, ¿ok? Si eres mujer, tienes que ver este video sí o sí. Todas las mujeres, por ley, queremos tener al tipo exitoso e impresionante en nuestra vida. De esas que uno dice, güey, pucha, te admiro tanto. Y no sé si la suerte es tuya haberme conocido o la suerte es mía de tenerte en mi vida. Pero al mismo tiempo también queremos al tipo que está detrás de nosotras las 24 horas. De esos típicos que uno les dice, ay, te lloren las cosas. O del que se acuerda de las típicas flores amarillas. Y hay algo que yo he aprendido a lo largo o al poquito tiempo de mi relación que llevo en este momento. Y es que... No tenemos tiempo para estar jugando, la verdad. O sea, imagínate esos jueguitos ahí de que no saben lo que quieren. O sea, obviamente están con el chat, pero quieren un hombre nice. Y luego después cuando llegue ese hombre nice que les lleva flores. ¿Cómo lo tratan? O sea, ¿cómo lo tratan? Por eso es muy importante que le pongas mucha atención a lo que hacen las mujeres. Precisamente en lo que hacen, no te vas a dar cuenta qué tipo de persona es. Porque ellas pueden decir todo lo que quieran. Hay que ponerle atención a sus acciones. La verdad, este mal es impresionante. Este tipo de hombres saben balancear todos los aspectos de su vida. Porque saben que el trabajo no es lo más importante. Sí, si quieren un hombre, te suspires prácticamente. Es lo que quieren. El tiempo de calidad para ellos es lo fundamental. Así que, obviamente, no tienen tiempo para estar detrás de los delirios de una culicagada que necesita más atención. Menos para estar de fiesta en fiesta. Entonces, ajá. Quieren al tipo exitoso en su vida. Pero cuando este mal no les parabola y simplemente no quiere cumplir sus caprichos de niña consentida. Se aburren, lo dejan y se van. Diciendo que quieren encontrar al hombre perfecto después. Y obviamente, no lo encuentran y regresan arrepentidas. Entonces, mujeres, si ustedes quieren tener el tipo exitoso en su vida. Obviamente, este tipo no va a tener las 24 horas para dárselas a ustedes. Porque está ocupado siendo exitoso. Tienen que sentar cabeza. Eso es. Y si simplemente tienen a un man que está las 24 horas con ustedes. Les está respondiendo los mensajes cada segundo. Y aparte, lo tienen como perro faldero. Pero seguramente este hombre no es tan exitoso como creen. ¡Ah! De fin, escuché un comentario que dijo una amiga. Que fue que, pues, güey, unas por otras. O sea, no se puede tener un cabrón que sea todo. No puedes tener un güey guapo que sea fiel al mismo tiempo. O también era otro como, güey. Pues es un güey que me trae como princesa. O sea, me da todo lo que yo le pido. Lo que yo necesito. Siempre está ahí a mi disposición. O sea, es ese tipo de novio. Pero es un cabrón súper coqueto. O sea, siempre va a saber que le está contestando mensajes a otras viejas. Va al pedo. No se las agarra. Pero, pues, le echa. Pero, pues, a ti siempre te va a traer como princesa, güey. Entonces, pues, unas por otras. O sea, prácticamente te chingas. Típico, güey, que en cuestión económica nunca te va a faltar nada. Siempre vas a tener todo ahí. Pero, pues, es un güey prácticamente de la verdad. Pero, pues, yo soporto infidelidades o sus malos tratos, sus momentos explosivos. Pero, pues, no mames, no hay pedo. O sea, me va a traer a mí como princesa, ¿no? Y digo, esto fue por dar como algunos ejemplos muy al aire. Hemos vivido por tanto tiempo con, pero bueno, güey. O sea, X, unas por otras. Es un hijo de puta, pero, pues, me coge bien. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo es el comportamiento? Y luego se quejan que es uno del problema. Me trata de la chingada. Y es un patán, pero, güey. Tiene buenísimos planes. O sea, ¿cómo? Es un excelente novio. Es demasiado detallista. Pero es un manipulador explosivo de mierda. Y se me hace bastante cagado porque como vieja sí tienes que cumplir con todo. Estar bonita, que te bien, tener buen cuerpo, tener una reputación. Aparte, ya te agarraste a más de cinco güeyes, probablemente ya eres una puta. Pero como güeyes es como, ¿cómo, cabrón? Si no te has agarrado a tantas viejas, entonces tú no sabes nada de la vida. Pero en los hombres sí se puede campechanear. O sea, reme a putazos, pero no tengo un pedo. Nunca me va a faltar nada. Y aquí voy con esto. O sea, quiero decirte que nos han vendido demasiado la idea como mujeres de que, güey, no se puede tener todo en un hombre. O sea, no puedes encontrar un hombre fiel, un hombre con compromiso, un hombre con valores, un hombre educado, un hombre que sea chambeador, un hombre con visión, con motivaciones, con ganas de superarse. Entonces, siempre vamos a tener que sacrificar algo y siempre es por parte de la mujer. Siempre tiene que sentar cabeza. Siempre vas a tener que sacrificar algo. O la economía o la fidelidad. Uy, qué sacrificadas. Ay, Dios mío, por favor. No, hombre, qué bárbaras. Gracias, de verdad, muchas gracias por hacer ese gran sacrificio por los hombres. Uf, estoy súper halagado, de verdad. La calidad o la parte sexual o el respeto o el abuso psicológico. Pero siempre tienes que sacrificar algo porque, pues, unas por otras, no sé. Al menos está reconociendo que tiene que sacrificar. Pero al final de cuentas el mensaje es el mismo. Es, tienes que cumplir con todo esto, prácticamente. Dice, bueno, pero no se puede todo, está bien. Está como que medio de un lado, medio del otro lado, como que quiere despertar, como que no. Al final de cuentas sabe, muy por dentro, que tiene que sentar cabeza. Punto. Por lo que hay y para lo que le alcance. ¿Ok? No puede tener todo. Yo vengo a decirte todo lo contrario. Y es algo que me gusta compartir mucho con mis amigas. Y es que, güey, si hay hombres buenos allá afuera. O sea, no tienes que sacrificar nunca unas por otras, ni tu estabilidad emocional por una estabilidad económica, ni tu salud mental por unos excelentes planes, o un hombre guapísimo por un abuso psicológico. Creo que nada va de la mano. Nunca, nunca, nada de estas cosas son negociables. Ay, por favor, como si ellas fueran las únicas que pasan por eso. Come on. Por favor. ¿Cuántas mujeres hay ahí también guapísimas, buenísimas, con un pinche carácter, pero de la verga, me? Entonces, el carácter, la personalidad, sale a flote, sale a luz. Y toda esa belleza que tú ves, tú ves y dices, wow, está buena y todo, lo que tú quieras, está rica, coge rico, lo que tú quieras. Pero esa pinche personalidad mata todo. Y así somos los hombres, obviamente. Bueno, yo creo que todas las personas. Pero estoy hablando por mí y por muchos hombres que conozco. O sea, puedes estar muy buena lo que tú quieras. Y ese es el detalle con las mujeres. Ellas piensan que por su cara y por su cuerpo los hombres van a caer, güey, muchos sí caen. Pero descuidan, es precisamente el problema, descuidan su personalidad y se enfocan en otras cosas. Sí, van al gym, están buenos, lo que tú quieras, pero descuidan su personalidad. Y acá, no solamente los hombres, también las mujeres, pero obviamente tienen que sacar a la luz y tienen que culpar a alguien, ¿no? Al final de cuentas. Quítate esa idea. De verdad que allá afuera sí hay hombres que son comprometidos, hombres con valores, hombres chameadores. Hombres leales, hombres fieles. Bah, qué bueno que lo dices, pero es una lástima que para los hombres es muy difícil poder decir eso. Hombres que te van a respetar, que te van a dar tu lugar. Nos vamos de manera indirecta y no nos culpo. Es como ha sido siempre el sistema. A poner algo en una balanza y soportar unas cosas por otras. Entonces, te juro que allá afuera sí existe ese güey con todo lo que tú buscas. No quiero romantizarlo a tu media naranja y tu alma gemela, porque no, no va por ahí. Sino que va a romper con esta estúpida idea con la que nos han educado durante años. Con la parte de que no se puede tener todo en un hombre. Yo creo que sí se puede todo, porque como mujeres nos exigen tanto. Y a mí las cosas que son el paquete completo. Buena mamá, guapísima, chameadora, parte separa, hace ejercicio, hace comida. Es leal, es fiel. No descuida su cuerpo, no descuida su matrimonio. Espérate, espérate, espérate. A ver, ¿dónde están, güey? ¿Dónde están? Yo quiero una de esas. A ver, dime dónde están. ¿En qué país? Ahorita mismo me lanzo, güey. No mames. Es demasiado. Entonces, es como, güey, ¿por qué como mujeres nos exigen tanto con todo este rol? Y nosotras como mujeres, si bajamos como el estándar, ¿no? Es como, pues bueno, no pasa nada. Porque allá afuera sí hay ese güey con todo lo que tú buscas en la vida. Y no te conformes con menos por la... Ahí vamos. Con lo mismo. Nula. Fuck. Y tan poco merecedora que nos han hecho creer que las mujeres tenemos al momento de buscar un estándar de cierto tipo de hombre. Oh, man. Definitivamente están muy mal orientadas. No sé quién las aconseja. No sé dónde está la familia, sus papás, las personas que se hacen cargo de estos personajes. No sé dónde están. No sé qué les dicen. De verdad. Tienen que ponerle atención. Y si no son sus papás, tiene que ser la pareja. Y ahí viene el detalle. Porque la pareja tiene que cargar con todo eso. Por eso los hombres dicen, ¿sabes qué? No tengo tiempo para eso. Me enfoco en mí. Y si tú quieres, vienes. Y siente cabeza. Porque yo no voy a sentar cabeza por ti. No.